Bésame ya No muerde el anzuelo, ni si pido más Dame un caramelo, sobre mis labios Sobre mi cuello, tus besos son sabios En mis cabellos como guirlandas Bésame, si ves que sale sol lloviendo Bésame, labios pesan, aumento, fuego, qué más da Bésame dejando que se alargue Como un siglo en un relámpago Tus épocas anónimas Te invitan a empezar un tiempo mágico Volando sobre el mar como libélulas Hagamos como el hilo del teléfono Que juntaréis de lágrimas, ven a coger el tren ¿Qué hora es? Es media noche ya Harto de mí estás, al cine vamos hoy Al matinee, que despistada soy Es al revés, mañana que será Despertaré, mitad de la mitad Solo tres horas Decide mi de amor ¿Por qué no besarte? Si me dices adiós Si es como un baño, como un viaje Bésame, si ves que sale sol lloviendo Bésame, pensar que me caíste algo antipático Bésame dejando que se alargue Como un siglo en un relámpago Tus épocas anónimas Te invitan a empezar un tiempo mágico Volando sobre el mar como libélulas Hagamos como el hilo del teléfono Que junta risa y lágrimas En su centro a despésame Sobre mis labios Misada en la mitad Un caramelo De mí, de ti, de amor Tus besos son sabios Si me dices adiós Por de mi abuelo Te deseo pelo Bésame, si ves que sale sol lloviendo Bésame, para mí este sal aumento Fuego que más da Bésame dejando que se alargue Como un siglo en un relámpago Tus épocas anónimas Te invitan a empezar un tiempo mágico Volando sobre el mar como libélulas Hagamos como el hilo del teléfono Que junta risa y lágrimas En sus entrañas Bésame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!